A veces escucho voces, mencionan mi nombre, voces que se esconden Vivo entre tinieblas y mi barrio de noche a valer Una madre destrozada y una guerra que no acaba Gente me habla y me confunden, dicen que los muertos hablan Una voz en mi interior me dice reacciona pronto Porque donde estoy parado es solo donde caen los tontos Una voz vengo escuchando, viene hablando, aconsejando Lo que en este camino que voy tomando está pasando Queremos tener respeto diciendo que yo le meto Que mi cálida es de aquí, que este hombre contraataca Que soy un guerrero fuerte y la que reza hasta la muerte Que no le temas a nadie, que te cueste lo que cueste Que así vamos a obtener el respeto de todo el mundo Y la voz que me persigue me dice que me confundo Me confundo y sus palabras llegan dentro de mi alma Haciéndome perder la calma y preguntando yo quién habla Muchos dicen tu conciencia, otros hablan de los muertos Otros de un tal Jesús y todavía no lo he resuelto Aunque puede que esa voz en mi interior haya nacido También pasa por mi mente que es un guerrero caído Que ha vivido entre los vivos y ahora vive entre los muertos Que cuando encontró la paz entonces no encontró su cuerpo Suceso inesperado, el cual su alma ha destrozado Cuando más quiso vivir la muerte lo tenía atrapado Encerrado en algún sitio, tal vez sea en otra vida Solo sé que me decía Ay, que ha vivido, salida Me confundo en pensamientos, no sé qué será lo cierto Si la voz es mi conciencia o me persigue hablando un muerto No sé si los muertos hablan, habla el muerto, el vivo escucha Yo solo tengo una lucha, es para el guerra y no me escucha Lo cierto del suceso es que esta voz nadaba claro, me decía que al fin del camino todo está cerrado Que en el mundo del maleante solo existe una salida Nuestro padre celestial, el cual a todos dio la vida El parecer yo no creía, no sabía, no entendía Que en el mundo del maleante cada día más que un día Poseía el pensamiento del que me la se la paga Disparando mi calibre, otro muerto por la bala Sería siendo un muerto vivo, siempre frío como el hielo Y con mis actos criminales no vi mi camino al cielo Lo que quiero era lo ser, pero antes yo solo sabía Que tenía que levantarme pa' guerrear Cuando se escucho voces, le lloran mi nombre Voces que se esconden Vivo en tres tinieblas en mi barrio, dije noche voy a la guerra La voz, una revolución de amor llegó y tocó mi corazón Me presentan al Cristo, autor de la salvación Me muestra una visión real de todos mis eventos Y sumando y restando la ecuación me daba muerto La misma voz que en aquel tiempo a mí me estaba hablando Es la misma voz que en este tiempo a ti te está llamando Te está hablando, aconsejando, pero tú sigues pichando El tiempo corre corto y tu tiempo se está acabando Arena está cayendo, el corazón sigue latiendo Días se están acortando, tu momento está llegando El combo se te está virando, ni cuenta te tratando Pana mío, la próxima escena la sé brincando Sabiendo que la muerte siempre anda en el asesco Resuélvame en el estrés, no importa tu pecado Tu maldad o lo que hayas hecho, yo soy su voz Y sientes que te ves explotar el pecho Esto es un llamado de Dios La vida es solo una Y el ser humano es el único ser racional dentro de todos los seres Y es el único que se defrauda a sí mismo Mientras la muerte tranquila lanza su anzuelo Y un día caerás en el suelo mientras tu frío intenso te abraza Actuamos como si no pensáramos Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción Más hoy yo ofrezco salvación Aunque sea tarde Tu nombre es Jesús Y yo solamente Soy La voz Envía el casi nuevo Los nuevos la compañía Y yo hablando otra Es que te llama ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.